No hay gente, acá está luchada, acá está tu gente Porque soy salvo, soy muy diferente Este sentimiento, nadie lo comprende Que no tiene explicación, eso es verdad Cada vez te quiero dar Y siempre lloro y al tanto siempre Este sentimiento, no hay nadie Este sentimiento, Matías Rami, Fernando Romero de Entrega No lo felicita, no lo puedo dar A Juan Ignacio del Fuerzo, los simpatiles oficiales Y siendo la casaca ciudadana, no hay gente de aplauso Para el Fuerzo y Campeón, por el nuevo Fuerzo del Fuerzo Copa de los Valores 2014 Pero tienes mi canción, eso es verdad Cada vez te quiero dar Y siempre lloro y al tanto siempre Este sentimiento, no hay nadie Si yo te amo, si no me muero Vamos a gozándole, yo no vayas frente A cantar tu hinchada, a cantar tu gente Vamos a gozándole, yo no hay nadie Vamos a gozándole, yo no hay nadie Vamos a gozándole, yo no hay nadie Y siempre lloro y al tanto siempre Que no tiene explicación, eso es verdad Cada vez te quiero dar ¡Suscríbete al canal!